Se da la partida de la novena carrera, sale a buscar la punta Sevillano, por fuera Indiey con medio cuerpo en el segundo lugar, a cabeza por dentro tercera Queen Cycle, cuarto Pegasus Phil, a dos cuerpos quinto Insigne, luego Jack Bauer, a continuación muletazo y último a tres cuerpos del Jager. Pasan por el poste de los 900 metros, Sevillano un cuerpo de ventaja, en el segundo puesto Pegasus Phil, tercero Indiey con, a dos cuerpos cuarta Queen Cycle, quinto Jack Bauer, luego Insigne, a continuación muletazo. Pasan por los siete, Sevillano se mantiene en la delantera, por el medio Pegasus Phil en el segundo lugar, Indiey con por fuera, se anima y pasa al segundo puesto a cuerpo y medio de Sevillano, van dejando tercero a Pegasus Phil, cuarta Queen Cycle, gira la última curva, entran a la recta, Sevillano, cuerpo y medio, Indiey con en el segundo lugar, tercero lo hace por dentro, Pegasus Phil, cuarta Queen Cycle, quinto Jack Bauer, luego muletazo. Faltan doscientos cincuenta, Sevillano, cuerpo y medio de ventaja, Indiey con castigado en el segundo lugar, faltan ciento cincuenta, Sevillano, dos, tres cuerpos de ventaja, el Jager atropella para el Placé, Sevillano, tres cuerpos, dos cuerpos y medio llegaron, segundo el Jager, el tercer puesto para muletazo, cuarto Indiey con, quinto Insigne, luego Jack Bauer, Queen Cycle, y al fondo el evento, Pegasus Phil. Gala la novena carrera, el número dos, Sevillano, con la monta de Edwin Talaverano.